Hola a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la copa menstrual Yuki. Ahora, tenía planeado hacer este video desde hace muchísimo tiempo, no tenía ni idea. Creo que fue uno de los primeros reviews que planifiqué hacer porque me había puesto en contacto con la marca desde hace muchísimo tiempo y la marca donó copas menstruales para poder hacerles contenido a ustedes. Sobre todo lo que conlleva la copita, pero no sé por qué nunca llegó el donativo. Se perdió y aplacé. Estuvo bien raro todo porque a mí me pasaron un número de guía y el domicilio donde iban a recibir las copas nunca recibió el paquete. Entonces fue un par de meses peleando ahí ese asunto y al final tuve un momento de prosperidad y dije ya, en lugar de estar aplazando este video a ver si se resuelve o no ese asunto. Porque aparte siento que se lo debía la marca, o sea, ellos donaron el producto. El problema vino pues con que no sé qué fue de ese paquete. Pues sí. Entonces les había prometido desde hace mucho, mucho hacer el review y ya está. Por fin tengo en mis manos las copitas Yuki. Ahora no compré toda la gama de Yuki. Las dos firmezas que era una de las cosas que más me interesaba comparar porque Yuki supuestamente es la copa más firme en el mercado, ¿sí? Entonces yo quedé sorprendida realmente con la firmeza de la Yuki. Ya les he dicho en la comunidad de Facebook que siento que es un topper. O sea, está extremadamente firme. Y yo ahora entiendo por qué muchas chicas aman la Yuki. O sea, esta copa abre porque abre. Entonces primero que nada vamos a platicar sobre cómo las adquirí yo. Me entregó las copitas en esta bolsita. En una bolsita que nada más viene con un sello. Así que a mí me encantaría saber cómo les llegan a ustedes las copitas Yuki. Cuál es la calidad de los accesorios. No tengo accesorios que mostrarles, así que vamos a ir directo sobre cómo es el molde. Bueno, Yuki es una copita con forma de molde UV. El apéndice de la Yuki es hueco. Si se fijan es un cilindro. Y en el molde tiene marcado el nombre de la marca. Ahí aparece en todas las copitas aparece el nombre Yuki. Yo adquirí la que viene siendo como la suave regular. Creo que se llama soft. No es extra suave para las chicas que están buscando moldes extra suave. La más suave de Yuki entra en la categoría de suave regular, ¿sí? Y en talla chica adquirí la extra firme que es la Yuki clásica. Si se fijan, en cuanto a la talla, el molde varía de altura. Yuki entra en la categoría de molde alto cuando se trata de la talla grande y entra en la categoría de molde de altura media cuando hablamos de la talla chica. Ninguno de los dos moldes es para profundidad vaginal corta, ¿sí? Es de media a alta. Les voy a poner un ejemplo de cómo se ve la copa menstrual al lado de otras marcas para que se den una idea de los tamaños. Miren, aquí se ve bien más o menos la altura de las copas. Esta es una Lily Cook, ya saben. La Yuki y una Mermaid. Y con la talla chica pueden ver al lado cómo se ve de un molde corto. Si se fijan, sí hay unos centímetros de diferencia. Y esta es una meluna talla M o una meluna mediana para que comparen la altura. Con la copa suave regular realmente no hay mucho que comparar en cuanto a firmeza. Es una copa suave regular como cualquier otra. Pero sí me gustaría que vieran cómo es la firmeza de la Yuki comparándola con otras copas que también son extra firmes. Ay, miren, no me caben en la mano todas las copas que tengo extra firmes. Pero, de todos modos, no sé, tengo la intención de hacer un video exclusivo sobre los moldes extra firmes para platicar para qué tipo de mujeres es, cómo agarrarle la onda más rápido, cómo escoger un molde firme, todo eso. Déjenme en comentarios aquí abajo a ver si les interesa un video así para ponerlo en la lista. O si realmente pues no es como que mucha utilidad a estas alturas. Ustedes díganme, yo les he estado cumpliendo los videos muy lento, pero he estado trabajando en ellos, ¿eh? Bueno, aquí está la comparación. Este de aquí abajo es una lena, esta es una meluna sport y esta sería la Yuki. Entonces, vamos a ver cómo se ve cuando se les hace presión. Miren, aquí estoy aplastando las copas y se dan cuenta de cuál queda más aplastada, ¿verdad? Yo creo que incluso meluna sport es todavía más suave que Yuki. Tenía muchas ganas de conocer esta copita porque tiene la fama de ser una copa muy, muy firme y realmente pude comprobarlo con mis propias manos. Es una copa que parece acrílico, está demasiado, demasiado firme. Entonces, esta copita es ideal para mujeres que tienen el suelo pélvico muy fortalecido, para chicas que han intentado copas menstruales de suave regular a extra suave y que no logran, de todas las formas posibles, no logran que la copa se expanda. Yo les recomiendo que esta sea la primer copa de las mujeres, la extra firme, si no estás segura de cuáles son tus músculos vaginales, ¿sí? Si no estás segura de la firmeza, no te vayas por una extra firme porque es tanta la firmeza que, si no es la adecuada para ti, puede generarte cólico, puede generarte malestar, incluso para introducirla. De hecho, o sea, el intentar dobleces con esta copita es muy, muy difícil. Sí, estoy haciendo mucho, mucho esfuerzo en la mano para poder hacer este doblez y, o sea, con una meluna sport, con una lena, no tengo que hacer tanto esfuerzo. O sea, es una copa muy firme, muy firme. No sé si quedó claro, muy firme. Si están escuchando que hay alguien tosiendo al fondo, es esta señorita de aquí, que está enfermita. Mira, mi amor, no le gusta que la carguen, pero pues, ¿qué le va a hacer? Tampoco le gusta tomarse la medicina, ¿verdad? Ella también quiere salir en la cámara, ella también quiere salir en la cámara. Bueno, entonces, ya para concluir, es una muy buena opción para copita, para mujeres que están buscando un molde firme, pero de altura alta o media. Es una copa para capacidad regular, no es para mucha capacidad. Ya saben que las copas que tienen más capacidad son las que tienen el molde de U o de calderito. Entonces, esta es como para capacidad regular, ¿sí? No muy alta. Lo normal, 25-30 mililitros máximo. Hay que fijarnos bien de limpiar el apéndice, porque como está hueco, puede generar residuos en el interior. Es una de las cosas que no me gustan de ciertas marcas, que hagan el apéndice hueco, como sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de darnos más trabajo? Y yo creo que ya. Eso es todo por mi parte el día de hoy. Espero que les haya servido conocer esta copita, esta marca. Platíquenme en comentarios si ustedes usan la Yuki o la han usado, ¿cuál ha sido su experiencia? Para que otras chicas puedan darse a la idea de cómo es la copa mensual en diferentes mujeres. También recuerda dejarme en comentarios si te interesa un video en especial. A lo mejor quieres un video comparando ciertas marcas o quieres que hablemos de cierta temática. Déjame en comentarios cuál es tu solicitud y con mucho gusto la vamos a trabajar. También te invito a que te unas a nuestra comunidad de Facebook. Somos un club de asesoría y aproximadamente somos 66.000 mujeres reunidas en esa comunidad. De hecho somos la comunidad más grande en internet sobre salud menstrual, salud sexual femenina. Entonces, qué mejor que te unas a un espacio donde vas a encontrar miles de experiencias, miles de consejos, de anécdotas. Entonces, únete, eres bienvenida. Por último, recuerda darle suscribirte a este canal y activar la campanita para que te llegue la notificación del siguiente video que subamos que va a ser el próximo jueves. ¿Vale? Yo me despido, las quiero muchísimo. Nos vemos en la siguiente.